Bienvenido a una de las nuevas secciones de Éxito por Minuto en la cual voy a estar compartiendo algunos libros que estoy leyendo, etc. Expresarte por qué me gusta, recomendártelo y uno de los cuales he leído recientemente, que me lo habían recomendado varias veces pero no lo había hecho, es El Ego es el Enemigo de Ryan Holiday. Lo que me gusta de Ryan Holiday es lo siguiente, varias cosas. Número uno, es una persona que aplaude el estoicismo, lo cual es algo bueno, lo veo así también yo. Y además tiene cierta similitud con Tim Ferriss, que es uno de mis mentores favoritos, la forma en la cual se expresa, como habla, la filosofía de vida, son cosas que resonan conmigo, así que me gusta mucho su estilo. El libro me gustó por varias razones y quiero compartirte tres de los puntos más fuertes. Obviamente te voy a dejar el libro, el enlace abajo de este video, si te interesa, un libro que te recomiendo 100%. Hay tres cosas que me llamaron la atención bastante y quiero compartirlas contigo. Número uno, una de las cosas que menciona el autor es que debes mantenerte, y esto es una de las cosas que he compartido con ustedes también, debes mantenerte a lo largo de tu vida como un estudiante. Siempre que estás aprendiendo, siempre que haces un tiempo diario, semanal, para leer un libro, para salirte de tus circunstancias, a veces salirte de esta burbuja en la cual estamos tan inmersos que no vemos más allá. Siempre la infelicidad, yo he visto que tiene que ver mucho con que las personas se enfocan mucho en ello. A veces el enfocarte en ti, que esto viene también del ego, te hace bloquear diferentes cosas, situaciones que están sucediendo, los cuales son grandiosas. Una de las cosas que más me ha ayudado a mí es todos los días cuando me despierto, tengo un diario, un journal, en lo cual escribo tres cosas las cuales yo estoy agradecido. Esto cambia tu enfoque ya empezando el día. La mayoría de personas se empieza levantando, quejándose. Esto me está saliendo mal, aquello me está pasando. Y es que la vida es vida, cosas te van a suceder. Todo lo que tú te enfoques se va a expandir. Si tú te enfocas en que hay tráfico, te enfocas en que la gasolina subió de precio, te enfocas en que tu jefe te trata mal, son cosas que vas a estar viviendo consecutivamente y vas a estar ignorando las otras cosas que están pasando en tu vida que son igualmente grandiosas. Y algo también que quiero compartir contigo es que no solamente seas un estudiante, sino que enseña a otras personas. Realmente te vas a dar cuenta cuánto sabes cuando puedas explicárselo a otras personas, cuando puedas simplificar esos conceptos. A veces tenemos cosas aquí adentro que pensamos que sabemos, pero nos cuesta trabajo expresarse a otras personas y decimos, ¿sabes qué? Es que no soy bueno estudiando. No, muchas veces lo que pasa es que tú no has entendido bien estos conceptos y al explicárselo a otras personas te pones a buscar diferentes avenidas para poder entregar esa información que te ayudan a simplificar esos conceptos y entenderlos mejor. Esa es una de las razones por la cual tengo este canal de YouTube. No es solamente para explicarte, para enseñarte a ti, sino que esta es una forma en la cual yo aprendo y realmente retengo la información. Segundo punto interesante del libro es aprender a delegar. A veces la manera en la cual tú puedes crecer un negocio, no debería decir a veces, debería decir casi siempre, es creyendo, confiando en otras personas para que hagan diferentes tareas. A veces el ego nos muestra y nos dice, ¿sabes qué? Tú puedes hacerlo todo. No puedes confiar en nadie porque la gente te va a hacer las cosas mal. Y esto te previene de que tú crezcas como persona, como negocio, etc. Uno de los conceptos que me enseñó uno de mis mentores hace años ya, mucho antes de que Donald Trump fuera presidente, es cuando vayas a hacer algo, piensa cómo haría esto Donald Trump. Y ojo, yo sé que Donald Trump odiaba a muchas personas hoy por hoy. Quitemos el aspecto de presidente o no, una persona exitosa en el mundo de los negocios. Y lo que te quiero decir es lo siguiente, como una persona que tuviera recursos, etc., entraría, haría una acción que estuviera o que tuviera presente. Esto te da a pensar que tienes que a veces ver la foto más grande, por decir así o no, y buscar recursos, pensar como una persona exitosa en vez de encogerte y pensar que tú puedes hacer todo, que tú tienes que hacer todo tú solo. Eso no es realista si estás buscando crecer o triunfar en lo que vienen siendo los negocios y en la vida también. Si eres capaz de respetar el trabajo de otras personas, debes también ser capaz de confiar en que estas personas pueden hacer el trabajo. Y tercer punto es el siguiente, debes evaluar tanto tus triunfos como tus momentos fallidos. Lo que pasa es lo siguiente, hay personas que a veces les va mal y cuando les va mal empiezan a quejar circunstancias, personas, eventos, pero ellos se salen de la foto, por decir así o no. Al mismo tiempo, cuando ellos triunfan, piensan que todo lo que hicieron está bien. Y lo que nos habla el autor Ryan aquí es lo siguiente, debes evaluar tanto estos momentos de fracaso como esos momentos de éxito. Cuando tus momentos de éxito, tu ego te diga todo lo que hiciste está bien, etc. Es un momento para reflexionar y ver qué pudo haber hecho mejor, qué pude aprender de esta situación, que la próxima vez que me exponga a esta circunstancia voy a actuar mejor. No estamos hablando de cuando algo te salga bien te vas a sentir mal, no. Cuando algo te salga bien, felicítate, dices qué bueno, date una palmadita en la espalda, pero también pregúntate qué puedo hacer mejor, qué pudo aprender de esta experiencia. Y como último punto, si me preguntaras a quién les recomiendo este libro, sería el siguiente número de personas. Un estudiante, 21, 22 años, el cual está a punto de graduarse ya de la universidad y está loco por parar de estudiar. O a lo mejor a un manager, 35, 37 años, el cual cree que no puede confiar en nadie, al cual le cueste trabajo delegar diferentes tareas. ¿A quién más se lo puedo recomendar? A cualquier persona que se sienta traicionado por su ego. Sin más, un libro totalmente recomendado. Una vez más puedes encontrar el enlace abajo de este video. Si leíste este libro, déjame saber, coméntame en los comentarios qué te pareció. Sin más, se despide tu amigo Raúl Manuel de Éxito por Minuto. Saludos a Kiss.